Bienvenido profesor Copete, muchas gracias por aceptar esta invitación a la Cátedra de Ciudadanía y Paz de la Universidad de Tolima. Buenas tardes, la idea de hoy, como el profesor Luis lo ha planteado, es hablar en términos de democracia y ciudadanía en la construcción de la paz. Ustedes van a ver que la democracia no está allí y que tampoco la ciudadanía, la ciudadanía está como un subtítulo, y es porque vamos a tratar de abordarlas desde una perspectiva que está indicada en los problemas sociales y políticos y en la forma como socialmente hacemos frente a esos problemas. Entonces, básicamente la tesis, la hipótesis que se plantea, es que construir la paz en Colombia pasa por establecer dinámicas de reconfiguración política que permitan redimensionar la economía y la sociedad colombiana. Aquí ustedes ya van viendo una clave que es bien importante, y es que lo político va de la mano con lo económico. Pero la construcción política es primordial, porque a partir de esa construcción política es que se enargola tal o cual orden económico. Bueno, iremos viendo en el camino más o menos cómo se desenvuelve esa tesis. ¿Por qué es importante y por qué se propone la construcción de paz desde una configuración política y una reconfiguración de la economía? Hay muchos problemas que tiene este país hoy, que tal vez ya vemos más claramente que hace 10 años. Hace 10 años los problemas del país se podían subsumir en la imagen de un conflicto armado y unas guerrillas. Hoy esa imagen es harto y suficiente, hoy ya a quien le vendan esa imagen le están vendiendo algo muy, muy mal vendido. Porque ese es uno de los problemas que es más asociado a la ligación entre violencia y política. Pero hay muchos otros problemas que no se han solucionado en Colombia y que dependen de una ciudadanía activa, de un ejercicio de construcción ciudadana. Entonces, bueno, con base en eso, la idea es que hablemos, bueno, que en principio hable una hora, que ustedes, que proponga cuestiones para el debate. Yo voy a estar frecuentemente tratando de tocar susceptibilidades como para generar reacciones buenas, malas, alegres, las que sean, pero necesarias para establecer un diálogo con ustedes. Esto no, lo último que yo quisiera es que esto fuera un monólogo. Y así sea para refutar o para criticar lo que yo estoy diciendo, que se planteen cosas aquí y que tengamos un diálogo en el que podamos sacar ideas en términos de cómo construir la paz en este país. Entonces, lo primero es, nosotros hoy estamos abocados y estamos en un momento de construcción de la paz, ¿no? Eso se ha podido hacer porque, en primer lugar, no se ha terminado el conflicto armado, pero estamos pensando la paz porque el conflicto armado con la guerrilla más grande, que es la guerrilla de las FARC, se acabó. Tras un largo proceso, con muchos obstáculos, con muchas taras, en el 2016 se acaba el conflicto armado con las FARC. Eso tiene una importancia vital. Estas tres cosas que ya voy a leer son cuestiones que van por un lado económico y la otra por lo político. ¿Qué quisiera resaltar en términos de nuestra dinámica social y política antes de llegar allá? No es la primera guerra que se libra en Colombia, ¿no? En Colombia estamos acostumbrados a que la diferencia política se salda con violencia. Al otro se le concibe como un enemigo, no como un contradictor, no como un contrincante, sino como un enemigo. ¿Eso en qué deriva? En que la mejor forma de tratar la oposición política es eliminándola. Y entonces podemos traer casos de más larga data o casos más recientes. Podemos nombrar a Gaitán, o podemos nombrar a Bernardo Jaramillo, o podemos nombrar los más de 100 líderes que llevan asesinados después de que se firmó el proceso de paz. La oposición política se confronta con violencia. Y eso es una cuestión que hace parte, no vamos a decir del genoma, pero que sí hace parte de la historia política colombiana. Y es una cuestión que no se salda firmando un acuerdo. Y no se salda firmando un acuerdo porque ustedes ven que las dinámicas de antagonismo y las dinámicas de señalamiento al otro siguen, aún cuando la principal guerrilla se acabó. Pero bueno, nuevamente, estas cifras no sean en abstracto. Y pongo la primera, ¿por qué? Gran parte de la hipótesis, yo dejé dos textos, uno de Falsborda, es posible una sociología de la liberación, y la posibilidad de un orden contrahegemónico de Luiz Tapia, un autor boliviano. Ambos hablan desde América Latina y ambos son críticos del capitalismo. O sea, digamos, yo he venido a varias charlas y hay muchos profesores que hablan en contra del capitalismo y cuando les dicen que sí son anticapitalistas, dicen, no, tampoco. Pues en ese horizonte sí me muevo yo. Yo sí creo que el capitalismo es un sistema necesario de superar. Y esa, nuevamente, es un punto para la discusión, para que miremos si es una cuestión sistemática arbitraria en Colombia o es una cuestión de funcionamiento del sistema capitalista. Entonces, como que hacia allá va el asunto. Primero, el 82% de la riqueza mundial generada durante 2017 fue a los bolsillos del 1% más rico de la población. Ese es un informe de Oxfam que se trató en enero y deja ver a las claras que la dinámica de la acumulación, no solo en Colombia, porque ya vamos a ver lo que está pasando en Colombia, sino en el mundo va acrecentando la desigualdad y las brechas sociales preexistentes. Muchos nos habrán dicho los objetivos del milenio, del desarrollo humano, del desarrollo sostenible, y esas palabras tan bonitas y tan grandilocuentes son parte del discurso del FMI, del Banco Mundial, del BID, para generar todas las políticas que generan. Pero esto nos deja evidenciar que eso de que el mundo es de todos y de que cada quien se apropia de lo que trabaja, es pura mentira. Porque entonces, ¿cómo el 1% de la población se apropia de 82 de cada 100, vamos a decir, pesos, dólares, unidades monetarias que se mueven en el mundo? Ya comenzamos a ver los pies de barro del presupuesto del sistema, ¿no? Segundo, la desigualdad en Colombia es superior a la de la mayoría de los países en la región. Según los últimos datos publicados por la Cepal, es el segundo país más desigual en la distribución del ingreso en la región. El 1% más rico de la población concentra el 20% del ingreso. Una de las cosas que resaltaba también era que, a la configuración económica y a la articulación entre poderes locales y nacionales, con poderes internacionales en el marco de la División Internacional del Trabajo, le sigue la mentalidad política. Y digo esto porque el único país que a nosotros nos supera en desigualdad, nosotros tenemos un índice de Gini del 0.52, el único que en Latinoamérica nos supera no se llama Venezuela, se llama Haití, que tiene 0.60. El único país que nos supera estadísticamente, y ustedes pueden ver eso en la Cepal. ¿Por qué nombro lo de la mentalidad política y lo vamos a ver después? Porque gran parte de las amenazas y de los estribillos preelectorales está trayendo a otro país como paradigma para no votar por X y sí votar por Y. Yo voy a tratar de inmiscuirme lo menos posible en la actual contienda, porque no me puse ninguna camiseta, una campaña ni nada. Pero lo que está pasando hoy deja ver la imaginación, los imaginarios políticos de la población colombiana y quienes los enarbolan. Entonces, listo. Otro dato muy interesante del 11 de marzo, y esta noticia, ustedes la van a ver, es muy chistoso, porque yo la saqué de Caracol Radio, de la página web de Caracol Televisión, digo, y decía que la abstención era del 51.8, y no, es del 55.18. Cuando cualquier lector despistado seguía por el título y no va al contenido, resulta que bajamos 4 puntos. Cuando realmente bajamos de 55.81 a 55.18, o sea, 0.63 de abstención. Y ustedes pueden consultar eso en Caracol Radio, en Caracol Televisión, en la página. Eso no es casualidad, ¿no? O bueno, hay muchas cosas que se pueden vender como casualidad, pero deja mucho ruido. ¿Por qué son importantes estas tres cosas como síntesis? No me puedo poner a desplegar los múltiples problemas que se podrían evidenciar en este país, como maltrato infantil, violencia intrafamiliar, violencia sexual, y demás, que dan cuenta de cómo asumimos los colombianos la vida. Pero sí podemos ver una cosa. Primero, en el campo económico la desigualdad en Colombia ha ido creciendo y el logro de la paz y la eliminación de las guerrillas o de la guerrilla más fuerte no ha servido y parece que no servirá para erradicar la desigualdad que ha imperado en Colombia en los últimos, bueno, en su vida republicana. Esa desigualdad se combina con desempleo, con pobreza, porque obviamente falta de acceso a servicios básicos, tan básicos como el acueducto en algunos casos, y algunos dirán no tan básicos, pero tan supremamente básicos como la educación o la educación superior. Porque yo creo que ustedes saben que menos de 4 de cada 10 bachilleres entran a la educación superior, ¿no? Y que los costos de educación superior en este país están cada vez más altos que los costos de educación privada. Y que por las dinámicas de financiamiento del sector educativo, la educación pública cada vez tiene que cobrar matrículas más caras, porque se tiene que autofinanciar la universidad pública. Ustedes aquí creo que lo saben muy bien, ¿no? Entonces, estas tres cosas nos evidencian dos bloques de problemas muy complicados. Primero, la perpetuación de unas élites económicas, que hoy son igual de élites que hace 50 años, otros que se han hecho élite económica, pero tanto los que se hicieron hace 50 años, como los que están desde hace 20, 30, y que están ligados a otros negocios menos legales, ambos siguen creciendo exponencialmente económicamente. Eso es económico, ¿cierto? Y eso está ligado a política fiscal, a política económica, a todas las políticas, no agrícolas, tal. ¿Dónde está el asunto fuerte y complejo? Que esa gente que gobierna, que esa gente que legisla, que esa gente que produce, es legitimada por el grueso de la población colombiana. Legitimada, bien o mal, con o sin intención. Legitimada desde el escenario más banal, que es el de votar. Entonces, ahí va un primer punto. La ciudadanía no se puede contentar con espectadores. En una clase de comunicación política, hablábamos de Adorno y Jorge Heimer, no me voy a meter en eso, lo único que quiero resaltar de eso es la configuración del ser humano como un espectador. El ser humano como el que ve la vida pasar allá y su papel protagónico es ver la vida pasar. Lo que hizo bien, lo que no hizo bien. La ciudadanía, si se remite a eso, y ni siquiera vota, complicado. El ejercicio de votar, ya es el ejercicio de designar a alguien para que haga algo. No es lo más que se puede hacer, pero es un paso, ¿no? No podemos correr si no sabemos gatear. Entonces, no podemos venir a decir presupuestos comunitarios y de organización comunal cuando ni siquiera salimos a votar. Esa es una cosa clara, ¿no? Es actividad política. Entonces, listo. Tratando de entrecruzar esas dos cosas, ¿por qué es importante quebrar y generar una reconfiguración del país? La construcción de la paz no es una firma, no es un papel, sino es la posibilidad de reconfigurar las dinámicas bajo las cuales nos relacionamos como ciudadanos. Porque, miren, es una cosa así de compleja. Así como se acumula, y se acumula riqueza para un lado y se despoja hacia el otro, así mismo somos intolerantes. Asimismo, criminalizamos y estigmatizamos al otro, al que piensa distinto. Asimismo, somos negligentes con los derechos de las demás personas, porque no son los nuestros. Y esos son problemas de fondo. Porque esos problemas son los que, claro, cuando uno no está organizado y uno está muy al garete, muy en su individualidad, pero si hay grupos que están organizados, ahí hay un desequilibrio. Y es el desequilibrio que vemos, ¿no? Básicamente, ustedes ven, en las reformas tributarias eso queda claro, ¿no? ¿Cómo vamos a generar más impuestos para el país? Vamos a ampliar la base grabable, que todo el mundo pague IVA. Y a la vez que ampliamos la base grabable, pues la tenemos que ampliar, porque para generar empleo le dimos exenciones tributarias a X y Y empresas transnacionales. Que esa es una cosa que plantea René Zabalete y que retoma Tapia muy importante. Son dilánicas coloniales. Tal vez a algunos y a algunas les parecerá como un lenguaje del siglo XX, de inicios del siglo XX, hace 100 años. Pero hay colonialismo. Hoy hay colonialismo. Y hoy hay explotación. Son, digamos, elementos que habría que mirar muy claramente. ¿Qué es la hegemonía? Eso viene la primera concepción, o la primera conceptualización de hegemonía fuerte, porque ya se había nombrado el término en otros autores, la propone Antonio Gramsci. Y la hegemonía tiene que ver con la conducción moral e intelectual de una sociedad. Voy a poner un video para poder desarrollar esto en lo concreto y para tratar problemas que vienen después. La gente en Colombia se queja de que los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más nobles. Primero, ¿qué va a hacer usted para que los ricos sean menos ricos y evitar esa concentración absurda de riqueza que tiene Colombia? Yami, más que evitar que los ricos sean ricos, es cómo vamos a ayudar para que las personas que tienen bajos ingresos los mejoren y se expandan a clase media en Colombia. Si las empresas tienen mejor entorno, ahí empezamos a generar empleo formal y ese empleo formal permite migrar a que una mayor expansión de la clase media triunfe. Como no me quiso responder lo que le pregunte, le pregunto de otra manera. ¿Hay en Colombia así o no concentración de riqueza? ¿Y a mí? ¿Hay o no hay? Perdón. Primero, su pregunta no fue si hay. No solamente la hay en Colombia. El mundo entero está viendo ese factor. ¿Cómo se hace para que no haya economía tanta concentración de riqueza? Pero claro, porque si usted genera más formalización laboral y las familias en el país empiezan a mejorar sus ingresos, eso le mejora a sus países de una clase media. Todo el aspecto, doctor, eso es sobre la clase de que tenemos ingresos. Yo hablo de cómo hace usted para reducir el abismo, la gran brecha en la que ha hablado todos los presidentes entre los ricos y los pobres. Primero que todo, usted tiene que hablar qué está pasando con la calidad del gasto social de Colombia. Hoy Colombia se está gastando alrededor de 74 millones de pesos al año en subsidios sociales. Y por ejemplo, en el rumbo, ¿qué más es eso? ¿Por qué? ¿Quién iba a tratar de no? Pero, pues, hay cosas que exceden, ¿no? Hay un problema, y es un problema claro. Esto, por ejemplo, puede dar lugar para muchas interpretaciones. Estamos hablando de la desigualdad, ¿cierto? Estamos hablando de que la desigualdad implica que hay gente cada vez con más recursos y que por la otra esquina hay gente con cada vez menos recursos. O con una estabilidad que los hace, bueno, que los mantiene con bajos ingresos. En Colombia no es problema que esté concentrado ni la tierra, ni el dinero. Y esto lo demuestra claramente. No nos preocupa cómo redistribuir. Porque esa pregunta que se le hace a Iván Duque con el ingreso, que es el dinero, se le podría hacer con la tierra. Y con la tierra la pregunta es mucho más densa y más compleja. Porque si tenemos 5 millones de desplazados, tenemos las víctimas que tenemos del conflicto armado, y tenemos una concentración de la tierra que medida en Guinea alcanza a ser del 0.8, ¿cómo vamos a reconstruir, a reconfigurar la economía de este país y a darle trabajo, a darle dignidad a las familias campesinas si no afectamos la concentración de la tierra? Alguno dirá, Andrés Felipe Arias, que ya lo propuso, dirá, no, pues sería muy bueno, cogería esas tierras, las tierras que son para reparación, dárselas a grandes inversores, generar monocultivos y que los campesinos trabajen. Ahí ya están siendo reparados porque son empleados, no son desplazados, ya están en un estatus muchísimo mejor. Puede ser, ¿no? Para muchos colombianos lo es. Para muchos colombianos esto tiene sentido, que el problema de la riqueza en Colombia no se toque. Entonces esto tiene unas implicaciones bien complejas. La primera, las desigualdades en Colombia están muy afianzadas. Nosotros decimos, solo Haití nos supera en concentración del ingreso, y eso usted lo puede buscar en el enlace de Pag, en donde quede. Pero miren, somos el país de Latinoamérica con mayor índice de concentración de tierra. Ni siquiera Brasil nos gana. Y vayan y miren los terratenientes que tiene Brasil. Y miren el tamaño de Brasil. Ni siquiera Brasil nos gana. Nuevamente, estas son cifras que ustedes pueden construir. Pero no solamente eso, la desigualdad de género, ¿no? Y ustedes ven que hoy una mujer hace el mismo trabajo que uno, a uno le pagan fácilmente 80, a ella le pagan 80 y a uno 100. Y es casi que normal. Porque como el escenario natural de la mujer en la casa, entonces antes que salga a trabajar, pues, o sea, no tiene como las mismas implicaciones y no es tan normal como que el hombre trabaje, que es el que responde por la casa. Ese tipo de cosas, ¿qué es lo complicado? Se hacen costumbre. Pero ¿qué otra cosa se hace costumbre? Y es por eso lo de lo común. Y ya vamos a verlo. La individualización. El vínculo cada vez más quebrantado entre nosotros y entre nosotros y el Estado. Ustedes me van a perdonar, pero yo ya llevo como 20 años entre universidades, barrios y demás. Y la gente, hay mucha gente que dice a mí me importa así con la política. El Estado yo no sé ni me importa. Eso no es conmigo. Claro, el IVA que usted paga no es con usted. Seguramente, ¿cierto? El predial que usted pagó no es con usted. Todo eso no es con usted. Porque ahí es donde está una dimensión. No, no es la única, pero una dimensión del Estado. Entonces, y esta es una clave que ya vamos a ver, problema del neoliberalismo y de la reforma estructural del Estado en los 80. Los problemas sociales, los problemas de la comunidad, se vuelven problemas individuales. Se vuelven problemas de Pedro, María, Juan, Alicia, David. Eso es una tendencia nefasta. ¿Y cómo se ha traducido eso en este país? ¿Ustedes creen que si nosotros como país concebimos la educación como un problema de primera índole para nuestra población, mejorar la calidad educativa, la cobertura de la educación superior, colegios bilingües, etcétera? Si eso existiera, ¿qué debería hacer el Estado colombiano? Financiar colegios, universidades, robustecer el sistema educativo, inyectarle dinero. Ustedes ven la situación de las universidades públicas y quien es estudiante de universidad pública o profesor de universidad pública sabe las penas y las afugias de las instituciones. Yo soy estudiante de la nacional y la nacional está que se cae y tiene una deuda de un millón de pesos. Y es la mejor universidad del país turnándose con los Andes. ¿Por qué no se financia la nacional, la de Antioquia, la Tolima, la surcolombiana, si no se genera serpilopaga? Le vamos a solucionar el problema a Pedro y a María, no es un problema de país. Y entonces ustedes después comprenden por qué países como Brasil, Alemania, producen lo que producen y nosotros seguimos produciendo plátano, o sea, sin desmeritar el sector agrícola, pero exportamos primer sector. De ahí para arriba, todo importado. Porque hasta los textiles ya lo estamos importando. La mayoría de la ropa que nos ponemos es importada. Eso tiene unas implicaciones muy complejas. Como lo es con la educación, lo es con la salud. Y creo que aquí sí, todos hemos sido víctimas de ese delincuente anónimo que es el sistema de salud, en sus diversas expresiones. Vaya y pide una cita a un especialista, mire el listado de medicina, los exámenes, y ustedes verán que eso es una tragedia humana realmente. A nosotros nos vendieron el cuento de que eran las FARC, y que era la guerrilla, y que era el conflicto, y que eso no funcionaba por toda la hecatombe estructural que generaba el conflicto. Vamos a ver si eso es tan cierto. Lo que uno podría decir es que eso es como un cuento de caperucita roja, ¿no? Bien para los niños, bien para la gente que no se informa mucho, pero si usted se comienza a informar un poquitico, ya ve que eso no es tan cierto. Ya ve que ahí hay otras cuestiones y que hay otros intereses. Nuevamente, y esto es claro, hoy, después de firmar el acuerdo de paz, nosotros seguimos teniendo una relación antagónica con nuestros congéneres, con nuestros paisanos, si así queremos decirlo. Hoy en Colombia se siguen matando líderes sociales. Y eso como que a muy poca gente le parece grave. Les parece más grave que alguien diga que hay que educar a la fuerza pública. Eso es un delito. Pero no les parece grave que más de 100 personas mueran en una democracia, porque es que estamos hablando de democracia, ¿no? ¿Qué es una democracia? Que el próximo 27 salgamos a votar. Pues entonces es muy democrática Venezuela, ¿no? Porque si a esos parámetros nos vamos, miren, el siglo XXI y Venezuela hizo elecciones. Y cuando Chávez estaba vio casi que el deporte era hacer elecciones, ¿no? Ese es un parámetro para decir que somos democráticos. Es uno de diez. En los otros no estamos medio emboladaditos. ¿Cuál es el asunto aquí? Voy a lo del antagonismo porque precisamente, y ustedes lo van a ver, se configuran enemigos. Y en el imaginario social tan proclive a eliminar al otro, tan proclive a señalar al otro, tan proclive a afectar al otro, hay que generar enemigos. Entonces hoy pueden ser las FARC, mañana el ELN, el castrochavismo. ¿Cuál es el asunto? Eso no es de un presidente. Y aquí yo me desmarco de muchos. No es una cosa mala que llegó y se puso en un tiempo y ¡puf! No. Es toda una cultura que ha venido haciendo mella en Colombia y que ha tocado los cimientos más profundos de la institucionalidad y de la población colombiana. Eso, hay una autora que es muy poco conocida para los que están en el campo de la ciencia política y de las ciencias sociales, se llama Vilma Liliana Franco Restrepo. Ella habla de la configuración del orden contrainsurgente en Colombia. En Colombia que maten líderes sociales no es una cosa casual. En Colombia nos enseñaron que el respeto al orden, a lo establecido, a las jerarquías sociales, políticas y económicas que tiene este país se tienen que respetar. Así sea con la vida, pero se tienen que respetar. Ustedes van a ver una cosa y es, quienes siguen el conflicto armado se van a dar cuenta que en los 70s y 80s cuando ya existían las guerrillas no había la masacre, el desangre humanitario que hubo en la década del 2000 ante todo y finales de los 90. Algunos se van a preguntar ¿cómo así? La guerrilla se volvió más mala, más lejos del 95 para arriba. No, pero resulta que en el país al control territorial de la guerrilla se le opuso el control territorial de un todo un ejército contrainsurgente ilegal que estaba operado a la parte ilegal. Entonces ahí tienen ustedes la masacre como modus operandi. Un colombiano puede aprender muchísimo de geografía a partir de las masacres y es una cosa triste, ¿no? Miren los libros del Centro Nacional de Memoria Histórica y usted el placer, el tigre, el pueblo, ¿qué? y a partir de la infamia de las masacres. Esto no solamente se hizo físico, no solamente se mató gente, no solamente que las islas están. ¿qué fue lo más potente y que resalta Vilma Franco? Desde los medios de comunicación y desde el establecimiento se generó un imaginario en el que el insurgente tenía que morir. Uno dice en una democracia con conflicto armado es normal porque la insurgencia es la reacción contra el Estado, es la generación de un nuevo Estado, entonces el Estado vigente se tiene que proteger. Pero hay un pequeño detalle, y es que ese orden contra insurgente no se limita a las guerrillas. Ahí es donde está el punto clave, grueso, denso del asunto. Nuevamente, y está a la luz del que quiera verlo, ¿cuántos comandantes guerrilleros mataron a los paramilitares? Y el secretariado de las FARC y el comando central del ELN pueden decir que los paramilitares no le asesinaron ningún comandante. ¿A quién mataban los paramilitares? A la población civil, que es el agua para el pez, ¿no? La teoría del pez y el agua. Si eso es así, miren lo complejo del asunto. No es matar sólo al insurgente que está contraviniendo el orden, sino es matar todo aquello que llegue a controvertir el orden. Entonces, ahí comenzamos a comprender por qué mientras unos estudiantes en Venezuela salen sonhéroes, salen encapuchados y se enfrentan con las tanquetas, ellos sonhéroes democráticos, sonhéroes de la patria, están emulando a Simón Bolívar. El mismo día en la universidad pedagógica, estudiantes salían encapuchados y esos estudiantes eran de la peor calaña de terroristas. En la misma de construcción gráfica, en la misma, estudiantes dándole piedra y artefactos explosivos de bajo poder a tanquetas. En un lado, héroes, en el otro lado, terroristas. El mismo día, un criterio de juicio muy complejo y llevado al caso en este país de el ataque a la insurgencia, insurgencia como rebeldía contra el sistema, como persecución de las estructuras del orden establecido, no insurgencia como guerrilla faqlm, sino insurgencia como rebelión, como rebeldía organizada, que es distinto y eso lo reconoce hasta Locke, que Locke es el fundador, pues no el fundador porque viene Hobbes, pero es como uno de los pilares del liberalismo y del Estado liberal. ¿Qué pasó? Ustedes van a ver una cosa muy complicada y es el orden contra insurgente y la Constitución. Esto es una cosa muy complicada y es un debate actual para nosotros. Hoy la Constituyente la quiere las FARC y la quería el Centro Democrático. ya ha bajado un poquito la Constituyente la posibilidad de reestructurar normativamente, ¿no? Porque, pues bueno, todos saben que estamos en un Estado social de derecho normativamente. Ahora, en lo concreto creo que nos falta el guito para estar en ese Estado social de derecho. Pero al menos normativamente la Constitución, la Constituyente le plantea a usted otro horizonte, otras formas organizacionales para llevar la política. cuando ustedes ven lo que ha pasado desde el 91, lo que ha permitido es precisamente generar más desigualdades sociales y asumir que esas desigualdades sociales habían sido generadas por los actores armados. Ustedes saben y todos sabemos que después de la Constitución del 91 se producen nuevas regulaciones en términos de salud, en términos de transferencias regionales, en términos de educación, en términos de seguridad social. Hace 20 años, hace 27 años para las personas que tienen un poquito más de edad que yo, usted no, usted como iba a escuchar que es que su plata perdió valor en el mercado accionario, su plata en las pensiones. ¿Cómo así? Perdió. Claro, es que después de los 90 y una reforma en 2000, nuestra plata de los fondos de pensiones va a jugar en el mercado bursátil. y si ganan, ganan, y si pierden, perdemos. ¿No? Eso es el lío de la semana pasada. Es que ha perdido efectividad. Entonces, el ahorro de la gente se diezma. Y eso está en la Constitución. Usted no puede prestar un servicio público estatal porque el operador privado tiene que estar. Y entonces, ¿usted cómo garantiza acceso a cobertura universal si el operador privado no se mueve por un fin ético-político sino por el lucro? Y el operador privado no puede dejar entrar a todo el que quiera entrar si eso no le reporta lucro o beneficio. ¿Cómo hace usted? Ahí tenemos problemas en educación, en salud, creo que ustedes ya saben. Entonces, la Constitución, en este marco de escenario, no solamente guerra bélica contra insurgentes, sino escenario político contra insurgentes, tiene un rol. Por un lado, genera todo el andamiaje y Tapia lo planteaba, en los 80, todos los países de América Latina fueron muy juiciosos en reestructurar el Estado. Y en reestructurar el Estado a la medida de las necesidades del capital y del capital transnacional, el neoliberalismo. Y hay libros sobre eso. ¿Cuál es el punto aquí? Tenemos una guerra cruenta, una guerra en la cual nos han enseñado más a odiarnos irracionalmente que a comprendernos dialógicamente y por el otro lado tenemos a unas élites a las que esa guerra no les ha afectado. Entonces, ustedes podrán ver que hay gente a la que no le interesa hoy la paz en Colombia. Y no le interesa porque no es reivindible desde muchos puntos de vista. Si usted tiene paz en Colombia, ¿cómo justifica el elevadísimo, excesivísimo gasto militar que nosotros tenemos? Gasto militar que mantiene a personas de carne y hueso, no solamente a los trabajadores de la seguridad, sino a quienes les dan los uniformes, quienes les construyen los búnkers, quienes les dan la comida, que sale todo nuestro presupuesto. Ahí se perdería un negocio creo que jugoso, ¿no? Si alguien sabe de administración, esos son negocios que alguna persona no desdeñaría. Esto es una cuestión, el otro, la pervivencia democrática como rutinización de la persecución política. Ustedes ven hoy, y a mí estos debates me generan mucha los debates electorales, voy a tratar de irme hacia allá, pero el imaginario que se irrigan los colombianos de cómo una persona va a cambiar sea X o Y el rumbo del país. Es una persona. Puede personificarse en la, algunos dicen extrema izquierda, ¿cierto? O en la extrema derecha, pero una persona es la que va a cambiar el país. Lo que esa persona plantee es central. y es lo que esa persona sintetiza, lo que necesitamos como país. Ahí si ustedes notan claramente, está fuertemente arraigada la visión del espectador. Nosotros como comunidades, ¿para qué servimos? Para votar. A lo sumo. ¿No? Y eso es una cosa clara, ¿no? O sea, nosotros hemos sido muy juiciosos dejando al ratón con una tonelada de queso. Y hemos confiado muchísimo en los ratones que nos están cuidando el queso. ¿Cierto? Porque la corrupción no es de hoy, ¿no? A mí me, un candidato decía, no, pero es que la corrupción es en todos los partidos. Usted no me puede señalar a mí, nosotros hemos trabajado, pero eso es de todos los partidos. Que el mío tiene algo intenso, pero, se debió decir, porque lo que saben cuál candidato era, ¿no? El mío tiene una intensidad particular, pero en todos está la corrupción. Eso y ese tipo de cosas son fundamentales, ¿no? Porque así como se persigue al que, miren, y esa vaina del mamerto, ¿no? Oiga, es que en Colombia debería haber educación superior, gratuidad y de calidad para la población. ¡Ay, mamerto! O sea, que Suecia es comunista. ¿En Suecia quién gobierna? ¿Stalin, Khrushchev? ¿O son malas de vacuna y lo que, ¿no? ¿En Alemania? ¿No? Claro, pero como nuestro patrón de comparación es Venezuela, eso es lo que está a una belleza, ¿cierto? Pero cuando uno va a ver, esas son reivindicaciones normales, y son reivindicaciones que sean en una vaina que nosotros tenemos, que es el Estado Social de Derecho, que se postuló, que se promulgó en la Constitución del 91. Entonces, esto finalmente la persecución política va de la mano de quién pone en riesgo eso. Y esto es una cosa complicadísima. ¿Por qué? Ya vamos a entrar a lo ambiental, pero uno de los riesgos cruciales para el sistema y para los actores que mueven el sistema de acumulación es la participación de la gente. ¿Desde cuándo están aceptadas las consultas populares? Desde la Constitución del 91. Pero desde el boom minero, minero energético, que hemos crecido económicamente a partir de eso, la población se ha organizado y ha generado consultas populares para regresar proyectos. Y ya, primero la estigmatización de siempre, detrás de eso tenía que estar la guerrilla, mayor o menor legitimidad, politiquería, intereses oscuros. Pero ustedes ven que desde el legislativo se están planteando reformas para minimizar el impacto de la consulta popular. Cuando usted no participa es bonito, es chévere y tiene todos los mecanismos. Cuando usted utiliza los mecanismos y su participación tiene efectos, ahí es donde comienza a ser muy complicada la cosa. Eso en teoría política es como un autor que es el de la corriente más fuerte, Sartoy. No tiene que haber partido único porque eso es antidemocrático. Pero si ya son cinco partidos eso ya es un zancocho, eso ya es mucha democracia. Entonces aquí estamos como un poco así. Ahí están los mecanismos, pueden participar, pero ya cuando participan mucho eso se vuelve un zancocho y ya se confunden las cosas y se vuelve feo. Eso es lo que piensa el legislativo y usted lo puede corroborar. como con la tutela, ¿cierto? Que han estado planteando la modificación de la tutela como mecanismo de exigibilidad de derechos. La forma primordial, este es un concepto, digamos, una de las cosas que se ha venido planteando en el último tiempo es mirar la potencialidad de América Latina como sitio, no solamente de ejercicio político sino de pensamiento político. ¿Por qué? Porque en la academia digamos hay un señor que se llama Enrique Duce y Enrique Duce decía, oiga, pero ¿cómo en el siglo XXI a la gente le van a enseñar el Estado a partir de Hobbes y la gente se lo va a creer? El Estado naturaleza, y usted sabe del Estado naturaleza y dice, bueno, informó el Pacto. Ese es un mito y es un mito estructurante del Estado, ¿cierto? Pero de ahí a que usted se crea que el Estado se formó así y que usted replique eso y asuma que eso tiene que ser la tabula rasa y su mecanismo de habitación, pues hay un desfase grande. Nosotros no tuvimos un Estado configurado al europeo, ¿cierto? Nuestro Estado se configuró en el marco de una dinámica colonial entre criollos y españoles luchando por cómo se delimitaban las fronteras y la independencia nuestra no es por el florero de Llorente como no le enseñan en el colegio en los libros de texto para que vean cómo tenemos la historia, sino es por el imperio británico y las pugnas del imperio británico y el imperio, bueno, el imperio no, la corona española por el comercio transatlántico. Son dos cosas distintas, ¿no? La primera parece más una novela en la que Llorente se peleó con el otro y se formó la furrusca y están en la independencia, que nos lo cuentan como novela y no es gratuito. La otra que nos permite ver precisamente que en nuestros territorios el Estado no es lo que es en Europa y no tiene por qué serlo, pero que tenemos que pensarnos nuestras particularidades. No podemos echar el vino nuevo en odres viejos, diría alguien. No podemos pensar nuestra realidad trayendo a que no la explique Hobbes, Rousseau, Locke, que Rousseau es de los más chéveres, Montesquieu, quien quiera, es más, ahorita, dice, no, nuestra realidad es nuestra realidad y hasta allá quiero ir un poco porque ustedes van a ver y la perspectiva colonial nos hizo desdeñar de lo afro y lo indígena y es en lo afro y lo indígena en que está nuestra riqueza. Nuestra riqueza no está en creernos proletarios del siglo XIX cuando nuestra sociedad era por otro camino totalmente distinto. Obviamente las enseñanzas de esos nos sirven hoy pero nos sirven interpretando y revalorizando lo nuestro. Entonces, no me quiero extender mucho la relación, la forma primordial. Resulta que el Estado se relaciona con la sociedad civil. Los Estados europeos son Estados fuertes. ¿Fuertes por qué? Porque la sociedad civil que se ha generado allá se ha organizado para hacer presión al Estado. Entonces, ustedes ven que los sindicatos, los gremios, los partidos, las asociaciones tienen una discusión muy fluida con el Estado. Cuando va a haber, ustedes ven las huelgas en Francia y actualmente por todo el desmonte. Pero en la negociación de subsidios, en la legislación siempre se tiene en cuenta la sociedad civil. No solamente como intereses corporativos, no solamente como el lobby de Odebrecht, el lobby de Postobor, el lobby de Ardila Luble, no, no solamente como eso, sociedad civil, gente organizada. En Latinoamérica eso es muy débil. Y eso es muy débil en parte y yo creo que aquí tenemos que desempolvar un poco la historia colombiana. Nosotros a veces si yo riño con eso, el orgullo patriótico ante todo, yo me tengo que sentir orgulloso de ser colombiano porque sí, y si no soy orgulloso de una patria, tal por cual. Pues yo tengo mis razones para desmar un poquito y para disminuir mi patriotismo militante. ¿Como cuál? Colombia es la única democracia en el mundo que ha exterminado sistemáticamente un partido político. búsqueme otra democracia. Búsqueme otra democracia. No existe. Somos únicos en el mundo. Yo no sé si eso para mí es nefasto. Y hay mucha gente que quiere omitir eso. No se puede. Eso nos diga a esto. Cuando la sociedad civil se organiza, cuando la sociedad civil interpela al Estado, ya hablábamos de las consultas populares, la respuesta del Estado ha sido las más de las veces criminalización, muerte, desplazamiento, etc. ¿Por qué? Yo ahorita mirando el caso colombiano María Emma Wills, que es una profesora de los Andes, una sentencia clarísima. ¿El Estado quiénes lo forman? Los partidos. Es un Estado débil, porque es un Estado que no llegaba al 40% de la población. Pero hay partidos fuertes, porque los partidos son los que lo formaron y los que saben cómo funcionan y los que han aceitado este Estado por más de un siglo. Entonces, esas élites que están aquí, pero que también están en Bogotá, en Caldas, en Antioquia, como en interregionales, son las que saben cómo funciona el Estado, que es un Estado precario, pero funciona para ellos. Del Estado, ya hablamos de la OPEI, cómo se criminaliza, además porque se supone que todos los de la OPEI eran militantes de las FARC, pero se hizo un acuerdo para que pasaran a ser política legalmente. Igual los mataron. la conjunción, y esto es una cosa clara, la conjunción entre élites políticas y el entramado institucional, no solamente los partidos, porque ustedes ven que los apellidos se repiten y lo que vemos de aquí a 20 años, desafortunadamente, es que se van a repetir, porque usted ya vio López, ya vio Santos, ya vio Lleras, ahora está viendo Vargas Lleras, ya vio Pastrana, ya vio Turbáez, ahora ve Turbáez, o sea, eso tiende a ser cíclico, en esta democracia donde todos pueden elegir, no se equivoquen, esto no es Cuba, donde ponen uno que está en una rosca chiquitica, aquí todos podemos elegir y ser elegidos, entonces una democracia pues, de cabo a rabo, aquí eso que se inquistan uno es en el poder, no, esas mañas no las tienen acá, ¿cierto? Eso es de otros, pero además de estas casas, que son casas que tienen poder económico, que la más de las veces son terratenientes, a estas casas se les une una cuestión muy fundamental, las élites intelectuales, toda la constitución del 91, cuando ustedes van a mirar, y hay una profesora que lo trabaja muy bien, Carolina Jiménez, la constituyente firma la constitución del 91, pero ¿quién la diseñó? el gobierno Gaviria, y ¿quién componía el gobierno Gaviria? Y usted se va a encontrar con el kinder de egresados de economía de Estados Unidos, se va a encontrar con Urrutia, con Montenegro, con Echevere, con todo junguito, y son ellos los que redactan y todos firmamos, todos discutimos, Echevere, pero lo que se va a hacer y cómo va a actuar el Estado, eso lo escribieron unos cuantos, y fue el ejecutivo de César Gaviria, que César Gaviria es parte también, graduado en economía, Estados Unidos, llega a Colombia, por una cosa que solo pasa en Colombia, que es que maten tres candidatos presidenciales y se termina siendo presidente, ¿no? Ustedes se acuerdan de Bernardo Jaramillo, de Luis Carlos Galán, y de Carlos Pizarro León Gómez, entonces, después de eso, César Gaviria llega a ser presidente por el Partido Liberal, esto, tiene mucho que ver con lo que estamos hablando y es, en Colombia, el problema no pasa solamente por una cuestión, primero, de violencia política, ya vamos viendo y ya el panorama se nos va aclarando, y es que la confrontación armada que tuvimos durante 50 años, más de 50 años, no era el único problema que teníamos, hay problemas sustanciales, hay problemas de primer orden, que no hemos querido ver, ustedes ven que, por ejemplo, este candidato presidencial se niega a ver la riqueza excesiva como un problema, queremos reducir la desigualdad, pero seguimos incrementando la riqueza, bueno, eso no tiene sustento racional, matemático, de ningún tipo, pero eso sigue pasando en Colombia, esto, está muy relacionado con la cuestión de lo cultural, y aquí hay un pequeño salto a las políticas públicas, ustedes saben que las políticas públicas son la dinámica de acción de intervención del Estado para solucionar problemas socialmente relevantes con recursos públicos y mediante la coerción del Estado, los recursos públicos y la coerción del Estado se utilizan para solucionar problemas socialmente relevantes, en una alguna ocasión en una clase de políticas públicas yo hablaba con los estudiantes y tal vez no lo hago aquí porque hay mucha gente entonces le hacía una pregunta, usted sale de la universidad, usted ve cien niños, cien, no uno, no dos, no tres, ve cien niños harapientos, desnutridos, con muestras claras de maltrato, cuál es el problema y yo se los planteo y alguno me mirará como, oye, este, inhumano, para mí es un problema humanitario y un problema de profunda regambre pero lo pregunto en una sociedad cuál es el problema alguno dirá y en varias clases me han contestado ah no, pero cien si la ciudad tiene un millón cierto, de ese millón pueden ser 250 mil niños si no son nada no pues gente pobre como gente pobre en todos lados sí, porque la pobreza es una cosa natural es como el mango que sale de los árboles de mango es normal toda sociedad tiene que tener pobres ¿cierto? ahí está el punto en Colombia ¿cuál es el problema? el problema es el niño el problema es el entorno que tiene el niño el problema es que vivimos en una ciudad que ha privilegiado qué poblaciones esos niños de qué familias son de dónde vienen cómo vienen en Colombia configuramos los problemas de una determinada manera y la acción que se da se corresponde con eso entonces le reitero tal vez si en el 2002 en vez de gastarnos los billones de pesos que nos gastamos desde el 2002 yo creo que hasta el 2050 y en adelante porque es que toda la gente que hoy hace parte del pie de fuerza de las fuerzas armadas se tiene que pensionar no es solamente lo que se ha pagado sino lo que toca pagar como colombianos de aquí a si toda esa plata se hubiera utilizado en 2002 para desmontar a las FARC y al ELN y para realizar unas reformas acordes a los problemas que tiene este país creo que la historia hubiera sido distinta ¿no? pero nosotros como colombianos asumimos que el problema era precisamente el otro no la pobreza no la concentración de la tierra no la desigualdad etcétera eso tiene sus implicaciones y les digo ¿por qué? porque con base en eso nosotros legitimamos decisiones políticas que se representan básicamente en presupuesto y coacción entonces aquí la cuestión de configurar un proyecto hegemónico no pasa solamente por tener medidas económicas sino que la cuestión es mucho más profunda y aquí retomo a Tapia la hegemonía como posibilidad de articular un proyecto y socializar un conjunto de principios valores y prácticas de articulación política y organización de la cultura y es aquí donde precisamente y Tapia la lectura que ustedes algunos pudieron hacer evidencia y es no se puede construir una nueva sociedad sin dinámicas culturales y los en este caso para Tapia los pueblos indígenas de Bolivia Aymara y Quechua pero entre todo Aymara a partir de la concepción del estado plurinacional lograron un proyecto hegemónico proyecto hegemónico que es los recursos naturales tienen que servir para las comunidades nosotros no somos la tierra unos y nosotros otros nosotros nos entendemos bajo la lógica de Pachamama y Pachamama implica que como todo hacemos parte de un organismo viviente no somos externos así que cuando le estamos haciendo daño a la tierra nos estamos lacerando como seres humanos cuestión muy distinta a la de los ministros de minas creo que hay una diferencia sustancial porque la tierra sirve para sacarle lo que tengamos que sacarle que nos produzca reditos para inversión y eso es todo lo que tiene que hacer la tierra o me equivoco creo que sí entonces esa visión esa cultura que se genera deriva en acciones políticas los afro hay un autor que se llama Orlando Falsborda que habla del casillado del despertar territorial en Colombia los mexicanos que tienen en sus tierras a los mayas y a los aztecas que son la cuna de los mayas y los aztecas son racistas y ustedes ven en México el racismo es una cosa los indígenas son señalados cosa rara Bolivia hasta Evo que bueno lo dejo hay que cogerlo con pinzas pero bastante usted no ve a un indígena en los escenarios de gobierno o de decisión ni por error una cosa que sucede estas comunidades tienen formas ancestrales de organización a estas comunidades indígenas les llegó la corona española como una imposición pero no es que ellos vivieran despelotados ahí no tenían formas de producción formas de organización cultura que indica eso una cosa muy sencilla que nosotros los modernos no hemos podido entender y es que el capitalismo es un momento de la historia pero que no es ni el alfa ni el omega que se puede construir una sociedad por fuera de los parámetros del capitalismo porque le reitero los mayas los aztecas los incas producían y no tenían la revolución industrial y no tuvieron la producción económica que se dio para que se configurara el capitalismo en Europa entonces no se trata solamente de cambios económicos y en políticas sino de generar nuevas visiones y de abrir la mentalidad y ahí sí tratar de revalorar lo que siempre hemos despreciado ustedes venían hasta acá en Colombia ¿no? los negros los indígenas y no estoy siendo despectivo pero a los afrocolombianos ah no negros perezos sin ningún tipo de prueba sin ningún tipo de argumento se señala así a toda una población porque sí y entonces se supone que los mestizos somos yo no sé qué porque eso es otro y los indígenas ay pues sí pero es que ellos vienen en un mundo son como todos atrasados y ese es el imaginario que se ha generado y que bien bien nos ha impedido evidenciar la riqueza de las múltiples culturas ¿qué plantea René Zabaleta? ah bueno ¿qué plantea René Zabaleta? somos sociedades abigarradas nuestras sociedades se conformaron a partir de las lógicas coloniales ¿qué implica eso? podemos tener muchos afros e indígenas pero los afros e indígenas han sido relegados y sus formas de organización y sus formas de cultura han sido relegadas ustedes son colombianos y colombianas y si ustedes ven el estado colombiano fue muy negligente hasta el 91 con los indígenas y los afrodescendientes antes del 91 el estado ¿qué hacía con afrodescendientes e indígenas? no existía ¿no? había unas lógicas de resguardos por las autoridades tradicionales pero la política de preservar estas culturas y de que el estado tiene no es que nos va a hacer el favor tiene que preservar estas culturas se comienza a evidenciar en el 91 ¿qué falta mucho camino? cierto eso es muy cierto pues bueno ustedes como ven que hay que dividir el Cauca en dos ¿no? uno para los indios y otro para los blancos otra nueva propuesta de gente que quiere gobernar este país esto de la constitución abigarrada tiene que ver con la necesidad de negar a los actores territoriales de negar los saberes particulares y aquí hay una cosa que es bien clara hablamos de afros indígenas pero miren los campesinos ustedes y yo sabemos que el conflicto en Colombia tiene en la tierra un elemento gravitacional o sea la tierra es un elemento central del conflicto en Colombia y cuando vemos en Colombia para el estado los campesinos no existen no hay una sola regulación del estado que cobije a los campesinos y ustedes ven que los campesinos por ejemplo plantean zonas de reserva forestal zonas de reserva campesina tienen organización comunitaria tienen formas organizativas pero para el estado no existe estos ejemplos lo que nos permiten ver es otras formas de realizar la comunidad no la forma típica aislada individualista de voy a votar y soy colombiano va a jugar James y soy colombiano para el mundial todos somos colombianos y eso es ser colombiano pues la construcción si vamos a seguir por las mismas sí que no sé si vaya a cambiar algo en el mediano plazo digamos en el escenario electoral es un tester y creo que vamos rajados y no lo digo por las presidenciales lo digo por el congreso ¿ustedes vieron el congreso que quedó? cambios más cambios menos no de forma no de fondo es el mismo congreso 2014-2018 o sea nos van a legislar los mismos básicamente entonces quien suba el presidente va a tener o muchos amigos o va a tener muchos enemigos y eso ahí de entrada habría que tenerlo claro recrear la perspectiva la ciudadanía es una perspectiva de comunidad lo común no solamente que las páramos son nuestros eso es lo común ¿sí? que hidroituango ustedes ven los problemas que hay en el quimbo todas estas dinámicas de producción de energía eléctrica a partir de agua todo esto no lo han expropiado y no lo han expropiado porque es vital generar energía eléctrica la energía solar no está en el panorama las formas eso de los bienes de uso común y no los recursos comunes o sea los páramos son nuestros las montañas son nuestras los territorios son de quienes le dan vida de las comunidades indígenas de las comunidades campesinas no necesariamente de las transnacionales ustedes se acuerdan de la primera cifra ¿no? el 1% de la población mundial se apropia el 82% ¿por qué será? porque en países como Colombia las grandes transnacionales se llevan diariamente no anualmente billones de pesos y así como se los llevan de Colombia se los llevan de Perú se los llevan de Brasil se los llevan de Ecuador cuando usted va a hacer la suma global se da cuenta que son los dueños básicamente del mundo entonces aquí los usos los bienes comunes tienen que tener relación nosotros afortunadamente estamos en una tierra donde la gente valora eso y está Piedras Cajamarca esos son ejercicios importantes pero más allá de los bienes comunes que nos pertenecen a todos y que se tienen que regular también está la perspectiva de lo común y aquí es donde viene la cuestión crítica para criticar que ustedes critiquen y es lo común pasa por una ruptura del horizonte capitalista no podemos pensar justicia en el capitalismo hay que ser muy tosudo hay que ser muy terco muy irracional para que usted diga que el capitalismo le provee a todos los ciudadanos las necesidades y que se preocupa por la vida y por los deseos de todos los ciudadanos eso no tiene prueba racional y ustedes ven cuánto ha crecido la economía no solamente se ha concentrado sino que cada vez más fenómenos preocupantes como que usted acceda a la escuela pero no aprenda tienen lugar y miren el nivel de cultura general de la población humana yo les cuento en algunas clases a los estudiantes en un test en Estados Unidos para estudiantes de preparatoria preguntaron quién era Beethoven entonces algunos eran así el autor de la arquitecta sinfonía en Estados Unidos era un perro San Bernardo de una película fue la respuesta más marcada si usted cree que Beethoven que cuando le están preguntando por Beethoven le están preguntando por un perro San Bernardo una película y no por uno de los mayores compositores de la música clásica pues sabemos qué mundo tiene usted en la cabeza por eso no es gratis que Trump hoy sea presidente de Estados Unidos claro tienen el presidente y Hegel lo decía todo pueblo tiene el gobierno que se merece nosotros somos tan caspas no sé eso es eso es eso es eso es eso es eso es otra reflexión finalmente cuál es el asunto la activación de la política y esto pasa lo decía al principio no es simplemente medidas económicas las medidas económicas y la reconfiguración de escenarios económicos de redistribución de riqueza de lo que sea derivan de un ejercicio político derivan de unos principios derivan de un ejercicio de configuración de valores y prácticas derivan de una apuesta en común derivan de socializar y ustedes van a ver que eso es cada vez más y más complejo uno no conoce a su vecino a su vecina uno trabaja con gente dicta clase y no sabe quién lo está escuchando y se lo encuentra tres años después y como una dinámica de impersonalización y de evaluación del otro que nos pasa factura ¿por qué? porque ahí sí cuando se expropia el páramo y cuando nos meten cialuro y mercurio en los ríos resulta que el agua contaminada si es para todos ¿cierto? y si nos afecta como comunidad cuando nos expropian las universidades públicas bueno expropian esa palabra está muy de moda entonces cuando sacrifican las universidades públicas para darle más y más poder al sector financiero y al sector privado educativo ahí hay muchos jóvenes y yo veo aquí gente de colegio que debería estar preocupada por eso porque es algo que sea muy pilo si les paguen que les denle el crédito ¿no? porque eso no es una beca pagar una universidad privada en este país es una cuestión de gente que tiene que tener recursos ustedes ven las matrículas están muy caras y si quiere una de calidad ya le toca hablar más de los 10 millones semestrales en adelante que esos son ingresos importantes entonces finalmente activando lo del casillado en Colombia hay varios ejercicios y los podemos rastrear los indígenas de la ONIC los indígenas ante todo la ONIC la posibilidad de generar la guardia indígena como elemento como mecanismo de preservación del territorio y de la cultura no solo del territorio los campesinos los afrodescendientes las comunidades de paz de San José apartado que ustedes ven que las han tildado de cuanta cosa se les ha ocurrido pero han permanecido en el territorio en Colombia no solamente está la gente que vota de manera tan cuestionable sino hay otras posibilidades desde el barrio desde el colegio desde la cotidianidad se pueden construir vínculos y pensar un poquito más yo creo que esa es para terminar la cuestión fundamental de esto si uno le pone más reflexividad y a la vez esto lo decía Falsborde y lo retomaba Galeano o Falsborde y Galeano sentipensantes nosotros nos tenemos que asumir como seres sentipensantes sentipensantes ¿por qué? la racionalidad nos sirve para con información evidenciar qué es lo que pasa y les reitero quien hoy defienda el capitalismo como el sistema más justo y el único posible tiene muchos argumentos y muchas estadísticas en contra y se le puede demostrar que eso es mucho menos que fe eso es un acto de fe es un acto de idolatría pero sentir también sentimentales emotivos ¿por qué? ahorita que les ponía el ejemplo de los 100 niños es que a uno le debe herir que un niño pase hambre y que un niño pase hambre cuando usted ve que ese niño está pidiendo aquí comida y allá pasa un macerati y allá pasa un yagua y ese niño está sin comer ¿eso nos parece una sociedad justa? donde gente se muere de hambre y otros acumulan para cosas excéntricas si sentimos si nos indignamos un poquito más Marx hablaba del pato de la indignación como el presupuesto para la acción política si nos indignamos pero además si pensamos un poquito más creo que las cuestiones y que los problemas sociales y políticos en Colombia pueden tener un mejor tratamiento podemos llegar a ser muchos mejores seres humanos unas comunidades más comunitarias ahí sí no como el estado comunitario que se planteó en algún momento entonces me pasé cinco minutos de lo acordado me disculpan simplemente quisiera como las preguntas inquietudes y bueno esos son los puntos que quería plantearles y a partir de los cuales querría dialogar con ustedes les agradezco mucho muchas gracias al profesor Copete por esta magnífica intervención que ha hecho las personas que tengan preguntas por favor escuchamos unas dos o tres intervenciones los que las tengan si las hay y luego el profe interviene y con eso damos cierre a la sesión de hoy tratemos de hablar durito para que escuchemos todos por favor profe tengo una pregunta usted durante su discurso hablaba de las incongruencias del capitalismo y de por qué no es el mejor sistema yo quisiera saber desde su perspectiva cuál podría ser un mejor sistema teniendo en cuenta las particularidades del estado colombiano o de la naturaleza colombiana donde su materia prima es la agricultura obviamente donde hay unos problemas tan grandes de desigualdad en tierras en tierras y en la repartición de las regalías desde su punto de vista cuál sería el mejor modelo económico a desarrollar en el país ¿alguna más? no, pero más que preguntar es un pequeño intento de intervención y va más al lado de la pregunta del compañero hay un autor no es colombiano es estadounidense y pues él no toca los temas no toca a Colombia ¿cierto? pero él más o menos da una visión de lo que está ocurriendo o va a ocurrir con el capitalismo a futuro a futuro cercano y está ocurriendo se llama Jeremy Rifkin Jeremy Rifkin tiene un trabajo anterior que tenía alustrado uno de ellos en fin del trabajo donde habla cómo el capitalismo va el progreso ¿cierto? la internet todo eso la automatización va a acabar con los precios de trabajo ¿cierto? y pues nos termina dando como dos opciones bueno producimos mucho pero si no hay trabajo porque nos damos cuenta que a medida que se automatizan las cosas pues ya no va a haber necesidad de gente que trabaje ¿cierto? tenemos la gasolinera se despacha sola el peaje se paga solo todo se paga solo menos precios de trabajo entonces ¿quién va a consumir? ¿cierto? ¿quién va a tener dinero para consumir? entonces esa es una opción la otra pues hay otras opciones que serían de pronto reducir reducir la carga del horario de trabajo para que aumente duplique digamos el número de puestos de trabajo que a la gente se le pague mejor aprovechando ese progreso que ese progreso nos favorezca a todos y no a unos pocos ¿cierto? porque digamos la primera opción pues llevaría al caos total es decir de tener tantos y no hay quien come ¿cierto? el segundo libro el libro está de más reciente se llama se llama la 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 sociedad de coste marginal cero ¿cierto? se habla del internet de las cosas él habla de que el capitalismo está llegando o sea la antítesis del capitalismo el capitalismo digamos tiene su contradicción está llegando a su contradicción que es en el momento en que el coste marginal de las cosas va a llegar casi a cero de las cosas casi que las no producir a cero y que eso ya se está viendo estamos viendo como por medio del internet lo que llaman ahora el internet de las cosas conseguimos cosas a precio de huevo ¿cierto? ya las cosas si no valen nada ya tenemos impresoras en 3D ya podemos nosotros mismos empezar a fabricar las cosas entonces él llega a eso diciendo no hay necesidad de llegar de pronto al socialismo aunque él no toca mucho ese tema por la vía de la revolución sino que el mismo capitalismo va decantando hacia eso ¿cierto? lo estamos viendo a nivel mundial estamos viendo como las personas se organizan por ejemplo para producir energía eléctrica para su territorio inclusive les alcanza para venderle a otros sin necesidad digamos directamente de una participación estatal pero es en comunidad como por ejemplo si tú vas a tienes que ir vas a otro país no tienes que buscar hoteles sino que por internet conectas con las personas y vas y te puedes quedar en una casa ni siquiera sin que te cobren gratis porque el día de mañana ellos también te van a usar a ti ¿cierto? o sea hay comunidades que están prestando los servicios gratuitamente o por ejemplo eso de utilizar el vehículo particular para varias personas ¿cierto? no me van a cobrar porque hoy me sirve hoy nos vamos en tu carro mañana nos vamos a ir o sea el mismo capitalismo está llegando a la contradicción de que ocurre y que es una realidad de que las sociedades están empezando a encontrar ese común ¿cierto? es lo que él llama pro común colaborativo a gente está empezando a colaborarse y a darse cuenta que de pronto no es necesidad tanto como ese dinero sino que entre todos nos ponemos de acuerdo en una forma de actuar precisamente en el último punto que leo recrear la ciudadanía de la perspectiva de comunidad entonces ¿cómo ve digamos el problema de precisamente recrear la comunidad o pensarnos otro común otro punto común precisamente de esta perspectiva global que venimos observando no sé si encuentro algunas contradicciones o qué elementos podría precisamente abordar este punto de la construcción de lo común precisamente con esas relaciones supranacionales internacionales fondos etcétera una pregunta para es que me gustó mucho su intervención como si los como los materiales y los lo que produce el suelo pertenece a los grupos de indígenas si el petróleo es una potencia que beneficia nuestra economía si nosotros le damos la pertenencia a esos grupos indígenas ¿qué pasaría con la economía? no no ya no ¿Alguna otra cosa? Entonces, lo primero, digamos que encadenar con esto. Primero, no hay un escenario de llegada último. Por ejemplo, yo de una cosa estoy seguro, y es que soy anticapitalista. ¿A dónde hay que llegar? Esa no es una definición preestablecida. Hay que aprender de lo que ha pasado. Hay que aprender de la URSS, hay que aprender de Cuba, para hacer y para no hacer. No solo para echarlo al olvido. Hay cosas que no se pueden hacer que pasaron allá. Mira, hay cosas que no se pueden hacer que pasaron en Venezuela entre el 2004 y el 2010. Hay cosas de esas, porque entonces todo el mundo agota. ¿Quién es anticapitalista entonces quiere volver a Venezuela, volver a Cuba al 59, volver a la URSS? Lo que tenemos claro es que este sistema es desequilibrado. Que este sistema es muy complejo y que precisamente está en el inventivo. Y tal vez se me escapaba una cosa, les decía, Adorno y Jorge Jaime plantean lo de El Espectador. ¿Qué es lo que plantean ellos? ¿Qué ha generado la lógica del espectador? La atrofia de la imaginación. Y ellos explican por qué el cine genera eso, porque ocupa todos los sentidos, mantiene al ser humano en esa lógica en la que está haciendo El Espectador. La imaginación que nos han robado es la que tenemos que activar. Y miren que eso se puede activar. El compañero lo decía, en The Occupy Wall Street han surgido mecanismos de producción de riqueza para socializar. No mecanismos de producción de riqueza para acumular, sino para socializar. El trueque en Argentina, que obviamente se murió porque hubo políticas que lo afectaron muchísimo en la región de Córdoba. Cuestiones, por ejemplo, como un pueblo español pequeñito que se llama Marinaleda, en Sevilla, en España, en Andalucía. Usted tiene la vivienda garantizada, la salud garantizada, la educación garantizada. Todo eso se propende en el Estado español, porque es de la cuestión del Estado español. Entonces, hay que imaginar. No hay recetas. Y la lógica de que hay recetas y de que tenemos que llegar a un lugar preestablecido, no nos sirve. Porque nos estamos enfrentando a problemas nuevos. Y lo mismo que les decía ahorita. No hay que echar el vino nuevo en odres viejos. Si tenemos cultura, si tenemos mecanismos comunitarios, esos mecanismos comunitarios nos pueden indicar. Ahí viene el problema. Cuando a usted se le vuelve una piedrita o una piedrota en el zapato, a un actor económico comienzan los problemas. Y eso es lo complicado del capitalismo. Les digo, algunos se acordarán de Occupy Wall Street. Somos el 99% contra el 1. Recreando lo que decía la concentración del ingreso. En ese mecanismo de recreación de ciudadanía, hay una cuestión y es recuperar lo local. Al menos desde la perspectiva comunitaria. ¿Por qué? Ustedes ven, y es otra cosa, ¿no? Esto no es una cosa anticapitalista ni nada de eso. Pero lo que pasa en Cataluña. Que hoy en Cataluña se digan, oh, nos queremos ir de España porque no somos españoles. Y no somos españoles ni cultural, no somos españoles. Eso indica que hay toda una lógica cultural y ellos, ustedes cuando van a la cuestión de Cataluña se dan cuenta. Tienen unas raigambres comunitarias que les permiten hacer eso. Ya la lucha al interior de Cataluña y la Cataluña pobre y la rica es otra cosa. Pero en ese mecanismo de configuración de ciudadanías, de tejido social, las correlaciones van cambiando. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo complicado, por ejemplo, hoy? Hoy pueden votar, aquí podría venir Nelson Mandela a postularse para presidente y pueden votar por el Nelson Mandela de antes de la cárcel. Pero el Nelson Mandela de antes de la cárcel no va a ser un presidente bueno para Colombia. Primero, por el congreso que tiene. Pero segundo, por la perspectiva de la sociedad colombiana. Porque la perspectiva de esa propuesta que es Nelson Mandela y el Congreso Nacional Africano no casa con lo que la sociedad colombiana quiere. Si nosotros tuviéramos una sociedad, por ejemplo, como la boliviana, que dio un vuelco y que dijo la naturaleza tiene derechos, que ya con eso quiero ir un poquito hacia allá, hacia donde el chico nos traía, ahí tenemos otra correlación. Pero hoy pensarnos, y claro, y a Bolivia la afectan y Bolivia tiene tensiones al interior, pero se aprontan de mejor manera porque la gente tiene algo que defender. Porque la gente tiene algo por lo cual luchar, por lo cual vivir. No vivir simplemente para llegar a ver el partido de fútbol salir también. Pero eso en el marco de ser clubinacional, de ser boliviano, de revalorar lo hay mal. Entonces, creo que el primer paso sería ese. Porque los embates del capitalismo van a llegar. Se aprontan mucho mejor cuando hay organización y cuando la comunidad está. Ahora, cuando estamos así tan fragmentados, les digo, ¿por qué lo de Mandela no sería tan efectivo? Porque es que el ciudadano va y vota y se olvidó de lo político. Mandela dijo, no, y el gobierno de Mandela dijo, vamos a redistribuir la tierra. Fede Gann y sus senadores se repararon. Y los que votaron, los que fueron el domingo a votar, difícilmente van a salir el miércoles a bloquear, van a salir a exigir presión, van a presionar hasta tumbar al Senado si no ocupe. No, yo voté ya. Eso era lo que yo tenía que hacer. Ahí se acabó. Entonces, ahí está el punto. Sin esa fuerza, hay un señor que se llama Diego Cañamero. En un video musical él dice, si no hay democracia, si no hay una fuerza en la calle, en la protesta, en el colegio, en la universidad, si no hay fuerza aquí, arriba no se cambia. Si usted no le presiona a los de arriba, no se cambia. Y si seguimos individualizados, es mucho más fácil. Finalmente, la economía y los recursos naturales. Nosotros tenemos una forma de ver la economía, ¿no? Y es una forma muy compleja. ¿Por qué? Y esto nos pasó. El petróleo estaba a 150 barriles, a 150 dólares el barril, disculpe. 150 dólares el barril. Que eso fue cuando Venezuela hacía fiestas. Pero, a Estados Unidos, que es una de las economías que más utiliza petróleo, junto con China, le dio por hacer fracking. Que es un mecanismo de extraer, por inyección hidráulica, petróleo de las piedras. En ese momento, el petróleo bajó de 150, gradualmente, hasta 50, 60, hasta 30 llegó a bajar. Y ahorita está 60 dólares, si no estoy mal, porque no lo he revisado. Pero no excede los 60 dólares. Cuando nosotros fundamentamos nuestra economía en el petróleo, en el oro, en el carbón, en el níquel, ¿qué es lo que pasa? Esos precios no los definimos nosotros. Esos precios los define el mercado internacional. Porque allá es donde se cotizan, y de acuerdo con la oferta y la demanda, el mercado nos dice, el petróleo vale 150, 220, 30. ¿Qué es lo que pasa para nosotros como economía? Que esa es una primera disgresión. Tener una economía basada en el petróleo, lo que nos hace ser muy débiles. Porque si resulta que cada 20 pesos, cada 10 pesos que nosotros tenemos, nos llegan del petróleo. Y este año el petróleo valió 60 dólares, pero el siguiente valió 50. Ya tenemos que hacer la cuenta de ese 10% con casi un 20% de depreciación. Porque pudimos vender los mismos barriles, pero por eso ya nos pagan esto. A nosotros nos han dicho que eso es bueno para la economía. Lo que uno pregunta es, bueno, ¿qué tan productor petrolero es Alemania? Alemania no es un país que produzca mucho petróleo. Pero Alemania tiene el tercer producto interno bruto más grande del mundo. Esos países, Corea del Sur, que es un país de una región que suelen llamar subdesarrollada, está entre los primeros 10 PIB del mundo, siendo muy pequeñita. ¿Por qué? Porque esa gente decidió apostarle en el conocimiento y las materias primas son un sector primario, son un reglón minoritario. Tiene mucho más cabida el conocimiento, la educación, la investigación, la ciencia, todo esto. Entonces ustedes van a ver que, por ejemplo, Corea del Sur desplazó a Japón en producción de tecnología. Todos esos tablets, carros, celulares que nosotros tenemos, muchos provienen de Corea del Sur. Y es porque desde los 60 no se quedaron con, como Malasia, la palma africana, el petróleo, sino que vamos a impulsar la economía del conocimiento, desde los 60. Entonces, ¿la economía para qué la tenemos? Para generar, obviamente, un proceso educativo fuerte, generar investigación. ¿Qué significa generar investigación? Un sistema de educación superior fuerte, doctorados, investigación científica. Ese modelo de economía no requiere tanto del petróleo. Este modelo que tenemos nosotros requiere mucho, lo primero. Lo segundo, si nosotros le decimos a los indígenas, en un momento determinado, porque eso es muy complejo, hay un pozo petrolero, los indígenas en su potestado, las comunidades, asumen que no se puede explotar porque es parte de su historia, de su cosmovisión. Hay que entrar a mirar los pesos y contrapesos. ¿Por qué? Nuevamente. Y es algo claro. Si nosotros preferimos carbón, porque lo del carbón casi nadie lo ve, pero lo del carbón es funesto, níquel, oro, petróleo, sobre, agua, diversidad, riqueza ecológica, eso es como, no sé, como el cuento viejo de cambiar espejos por oro, ¿no? De los conquistadores. ¿Por qué? Porque esas riquezas hoy no valen en el mercado. Hoy nadie puede decir, el bosque del Amazonas se lo compro. No, nadie. Pero la producción natural y las ventajas que tiene conservar esos recursos para las comunidades, hoy no se cotizan en el mercado, pero a largo plazo van a ser vitales. Porque ya el agua dulce está escaseando en algunos países. Y el agua dulce se produce en los ecosistemas. Entonces, podría mirarse de esa manera. Primero, la economía no necesariamente tiene que fundamentarse en el petróleo. A nosotros nos la ponen así porque somos subdesarrollados y porque a nuestras élites les da pereza industrializar el país. Y eso hay que decirlo. Nuestras élites son las élites comerciantes. No son élites industriales. Primero. Pero segundo, aun cuando tengamos y dependamos en gran medida de esos recursos, lo que hay que ponderar son los costos sociales, políticos y culturales. Y ustedes van a ver, y es una cosa muy complicada. Donde hay minería de oro y hay petróleo, la calidad de vida, la condición ecológica cambia para mal, drásticamente. Hay estudios que asocian, por ejemplo, la minería de oro a prostitución, drogadicción, criminalidad alta. Y es cierto, porque usted no utiliza mano de obra cualificada. Usted necesita obreros para que saquen lo que los ingenieros les dicen que saquen. Entonces, podría ser esas dos cosas. No pensar que esta economía, como no la pinta, es la única. Porque miren que podemos caer en otras trampas de la misma situación. Con el candidato. Pero entonces, ¿cómo vamos a hacer? Tenemos que generar más ingresos para el Estado. Vamos a quitar las exenciones tributarias. Pero si los que dan trabajo, son ellos. ¿Cómo los va a perseguir? Si ellos se van, se va al trabajo. Y esa es una dicotomía que también se pone. Si le quitamos la exención a la renta, a las transnacionales que invierten un millón de dólares, se van. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué estaban explotando las transnacionales? Entonces, no sé, no sé si queda resuelto, si queda disculpen la extensión. De pronto, algo más respecto a la pregunta del niño. Recordar que en principios de los años 90, hubo aquí una gran controversia con el petróleo y las comunidades indígenas, con el Closuba y el Campo Zamoré. ¿Cierto? Los Closubas en su cosmovisión, ellos no permitían que se hiciera la explotación de ese campo. Eso impuesta a la Corte Constitucional, inclusive los Closuba hicieron huelga de hambre. ¿Cierto? Porque es que para ellos era muy importante que ellos, o sea, la cosmovisión les dice, es lo que tenemos, es lo que vemos. ¿Cierto? Entonces, eso fue muy importante. Y pues, para adicionarle a eso, no debemos olvidar. El ambiente y el hombre no son aparte. El hombre es parte del ambiente. Y el ambiente no va a decir de la tierra para arriba. El ambiente no va a decir de la tierra para abajo. ¿Cierto? Abajo también hay aguas subterráneas. Abajo hay animales. Abajo hay ecosistemas. Por eso existe la teoría Gaia, de James Locklock y Lynn Margulis, que dice que la tierra es como un solo ecosistema. Inclusive las rocas, ¿cierto? Porque nos han enseñado, ¿cierto? Inertes. Las rocas son inertes, se lo tienen vida. Pero los Andes no existían Andes, ¿cierto? Y las rocas tienen mucho que... O sea, la cosmovisión... Tenemos mucho que aprender de los indígenas. Bastante. Por ejemplo, también estaba mirando el libro El Río de Wade Davis, donde muestra la riqueza de conocimiento esnobotánico de los indígenas. O sea, nos falta mucho. O sea, aquí tenemos la riqueza, tenemos el conocimiento. Y ni aprovechamos la riqueza, ni aprovechamos el conocimiento. ¿Y pensamos cómo quedarlos? Bueno, muchísimas gracias. Les agradezco mucho. Ahora podamos seguir discutiendo en otro escenario. Muy amables. Un agradecimiento al profesor Copete por el aporte a esta reflexión de la Cátedra de Ciudad de El Paz. Nos vemos.